¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es fuerte, ahí tocamos un mero o algo. Sí, yo parece que tengo algo. Yo también, a ver. Nada, no te jenadas. ¿Y tú? Anda mira, se vuelve a coger un plástico, es raro, que venga a pescar y coja un plástico. Imagínate los países del tercer mundo que viven de la pesca. Los pobres tienen que estar, los pocos se van a quedar sin medios para vivir. ¿Y tú? ¿Qué huella dejas? ¿Y tú? ¿Qué huella dejas? ¿Y tú? ¿Qué huella dejas?